La situación en los hospitales ha mejorado mucho y desde allí también están observando que los que ingresan lo hacen en un estado menos grave. Todo indica que la carga viral del coronavirus es ahora mucho más baja. Y en cuanto al paro, Mayo ha registrado el peor dato de desempleados de la serie histórica, 26.500 más. En total casi 4 millones de parados, exactamente 3.857.000 personas. Pero ya se empieza a notar algo, la reactivación económica porque ha subido la afiliación de la seguridad social. A la que lo tienen en torno a 188.000 personas. Y vamos a verlo por sectores, porque el paro desciende sobre todo en la construcción y sube en el sector servicios. Aún quedan, eso sí, 3 millones de trabajadores en ERTE y sigue la duda de cómo se van a reincorporar al mercado laboral. Los centros escolares están implantando medidas para garantizar la seguridad de trabajadores y alumnos. Un centro concertado en Madrid quiere imponer una tasa sanitaria que deberán pagar los padres. En Europa y muy significativamente en España. Aquí los últimos datos son estos que van a ver. 13.318 contagios y 140 fallecidos. Sanidad prepara un sistema de alertas para hacer frente a esta segunda ola con cuatro niveles. Bajo, medio, alto y extremo. Uno de los criterios para estar en riesgo extremo es tener más de 250 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y en este nivel ya está la mayor parte del país. Navarra lidera esta lista, que lo ven, con 811 casos, seguido de Melilla, 526, Madrid, 450. Y luego ya estarían Aragón, La Rioja, Castilla y León, Murcia, Castilla-La Mancha, Ceuta, País Vasco, Cataluña y Extremadura. Estas son las comunidades que tienen más de 400 casos. Ante estas cifras, el ministro de Sanidad no ha ocultado su preocupación. Y en las calles de toda la Comunidad de Madrid ya empiezan a notarse las últimas restricciones. A colegios y universidades ahora se suma el cierre de polideportivos, museos, áreas municipales y también algunos parques. Incluso el popular Mercadillo del Rastro se ha cancelado. Además, el gobierno lanzó un plan de choque con varias líneas de actuación. Reforzar la sanidad, ayudar a las familias y también tratar de frenar el impacto económico en las empresas. Estas son las medidas extraordinarias. Por una parte se adelantan 2.800 millones a las comunidades autónomas para reforzar sus servicios sanitarios. También se movilizan 1.000 millones para intervenciones sanitarias prioritarias. Y se plantea regular los precios de medicamentos y material sanitario. Por su parte, el presidente Pedro Sánchez ha advertido que previsiblemente van a ser necesarios más paquetes de medidas. Y en clave económica, la Bolsa de Madrid sufre la mayor caída de su historia. El IBEX 35 retrocedió este jueves un 14% y ya ha perdido un tercio de su valor desde que el COVID-19 llegó a Europa. El mercado se ha hundido en Italia, lo acaban de ver, ya no dan abasto. El país más afectado de Europa por el coronavirus ha paralizado totalmente su actividad. Y mucha atención porque van a comenzar a sancionar a aquellos que no cumplan la cuarentena. Va a haber multas de 200 euros y hasta tres meses de prisión para quien se salte el aislamiento. También se va a castigar a quien falsifique justificantes para viajar con entre 1 y 6 años de cárcel. Habrá también prisión para quien oculte que está infectado. Como ven, en Italia las medidas son cada vez más restrictivas y solo han abierto hoy los supermercados y las farmacias. El ex primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha pedido a todos los países europeos, incluida España, que aprendan de los errores de su país para que no se repita la crisis y que actúen antes de que sea tarde. 8 y 55 de la mañana, les recordamos antes de terminar, el que es uno de los titulares del día. En aislamiento, cuatro localidades de Barcelona relacionadas con el foco de coronavirus de Igualada. ¡Gracias!